40 Un aplauso a Luis Cepeda Y vamos a estrenar una nueva versión De un tema como tal, como eres Llegarás la vida, que ese tío no való Tienes veces y de adiós, y a sus ojos tapados Y el hermano pequeño, al que quiero y extraño No te haría tan especial discutir hablar Comunicarte de forma que te entiendan tanto Tienes deseado que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar, que necesito tanto Pensándote sinceramente, te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Las palmas de arriba Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sin fe lo que te da Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero ¿Cómo? ¿Cómo será un amigo? No te haría tan especial discutir hablar Comunicarte de forma que te entiendan tanto Dejarte ser, saber escoger y creer que vas Simplificando la vida como harían los otros Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Y en lo que haces te hace feliz ¿Cómo? Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Vamos Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes No puedes estar más agradecido de verdad Yo más David Totero Vas a flipar Te pedan un aplauso grande Bueno, ¿tú recuerdas si por aquellos tiempos Eras del canto o no? Claro A mí me tocó en pleno colegio ¿Sabes? Coger la guitarra y Y ver como otro chaval tocaba mejor que yo Y cantaba las canciones del canto Y se las llevaba todas de calle Había otro en el cole que cantaba Había otro De hecho tenía un grupo que se llamaba El Rayo Verde Y luego cambiaron de nombre Al nombre de la calle donde ensayaban Que no me acuerdo Pero Cantaba todas las canciones del canto Y yo iba detrás en plan ¿Y yo? Pero yo no tenía grupo Bueno, a mí me pasa igual en el cole Yo había un grupo que era muy guay Y yo nunca entré en el grupo Bueno, era El Rayo Verde Hemos hablado antes del Relámpago Azul Y bueno Sí, El Rayo Verde y Relámpago Azul Lontur Iba por ahí, iba por ahí Y la canción La canción tal como eres Que habla de quererse a uno mismo ¿No? De querer a la gente tal como es Exacto Y querer a los demás tal y como son No únicamente a uno mismo Parece fácil ¿Pero qué cuesta más? ¿Quererse a uno tal como es o a los demás? Yo creo que Quererse a uno tal como es Hay veces que Desgraciadamente sufrimos Un poco nuestro propio ataque A veces somos nuestros peores enemigos Y hay que quedarse Hay que mirarse al espejo Y yo hago una cosa muy chula Que es que vuelvo al pasado A los momentos donde creo que me he equivocado Y me doy un poco de cariñito ahí Y me abrazo Y digo, venga, que no pasa nada Yo creo que sí Que pecar un poco de egocentrismo también A veces O sea, que es bueno Al final No querer ser una misma Sí, yo creo que también Por cierto, en el disco ya sabes que hay otra canción Con tu amiga Ana Guerra Que también ha recuperado un tema Del canto del Loco No sé, os habéis discutido entre vosotros Por ver a quién le ha quedado mejor A la nueva versión o no No, yo creo que no No, porque yo creo que En el disco Nosotros tenemos el espacio Que nos corresponde Tal cual Medido con lupa Y por muchos motivos O sea, por ejemplo Ana No sé qué pasó Que contaste antes Que era mágico No sé qué El polvo de la campañilla No sé Ahí de alguien Y dije yo Coño, que estás tocando Tal como eres Qué ilusión La primera gira Yo tenía 10 canciones Del disco Tenía que rellenar ahí con Canciones de amigos Exacto Yo la hice para que la tocas Esto en directo En esa canción Dije, esta canción Algún día la tocará Algún día la tocará Alguien Estamos viendo las imágenes Del videoclip De tal como eres Yo no sé si habéis llegado Ya a un acuerdo final Hablando de discusiones Una parte es rosa Pero la otra es verde O es azul Porque hubo ahí un lío Había el verde team El azul team ¿De qué color lo veis vosotros? ¿De qué color lo ves? Depende de la saturación Ahí, por ejemplo En esta tele está muy saturado Y en esa es azul ¿Ves? Verde, azul Yo lo veo verde Fíjate Ahí es verde Yo lo veo verde agua Aquí es verde ¿Y aquí? ¿Aquí el este peda? ¿Y aquí? No, no, pero espérate del color Ya verás Sí, depende también Depende del contraste A ver, vamos a ver Ahí está Antonio Ahí viene ahora Mira, mira ahora Mira detrás Mira detrás ¿Lo ves? Yo lo veo azul verdoso No sé, vosotros en casa A mí me lo preguntaron En el Twitter también Retweet, retweet verde Fab Azul verdoso Me va a dar como el chiriquito Si creen ustedes Que va a ganar el Barça Me gusta Lo dicho Oye, haces muy bien de Pedrerol Uy, sí Te sale muy bien El mejor imitador del mundo Yo puse directamente Turquesa O sea, ¿de qué color voy a decir? Yo la de Turquesa Y así No te metes en jardín Dices Turquesa Y aciertas seguro ¿Sabes? Ni verde ni azul Oye, por cierto Hablando de cosas del disco Hablando de imitaciones Y de chistes Y todo eso Que creo que estuvo Luna En el rodaje Sí, estuvo Luna En el rodaje Y ¿Qué pasó con los chistes? Que hubo ahí un Y Cepeda Cepeda imitó A un personaje mítico De Harry Potter Albus Dumbledore ¿Quieres que interprete Albus? Es que No se puede hacer eso Y dejadme aquí con la boca abierta O sea, pensé que lo iba a hacer A ver, ¿lo hago? Venga Pero igual ahora con los nervios No me sale Pero lo voy a intentar El pasillo de 3 del piso Quedará prohibido Para todo aquel Que no lleve su varita a México Querido Harry Sí, señor Mola porque al final dice Querido Harry Pero no se entiende Querido Harry ¿Eh, Harry? Sí, querido Harry Bueno, ¿cómo ves a Luna? No te haría muy bien ¿La ves siguiendo los pasos del padre? ¿La ves? Luna, tu hija es un encanto Mola mucho Es que mola mucho mi hija Al principio estaba como muy Como Muy Retraída Con vergüenza Que nos salía Pero luego nos pusimos allá Con tal chistos De repente Es como una botella de champán De repente hace ¡Bum! Y hasta luego No hay que en la pared Es muy cachota Es muy graciosa Y te quiero un montón Y Y su canción favorita del disco Es tal como eres contigo No me esperaba menos Bueno Y por aquel entonces Cuando salió el disco Zapatillas Yo creo que la pregunta Que más le hacían a la vida En todas las entrevistas Era ¿Cuántas veces te han echado un garito? ¿No? Por ir con zapatillas ¿Cuántas veces están hechas? Ahora no te he preguntado Tuve una experiencia Chunga Me zurró un portero de discoteca No me digas No sé si lo he contado esto nunca Me zurró un portero Pero por llevar zapatillas A ver A ver A mí me pasa una cosa Yo me había roto el tobillo En un partido de fútbol Y llevaba ¿Has dicho fútbol? ¿Y me está pedazos? No Y llevaba muletas Entonces Llegué al garito Y al cumpleaños De mi primo Dani Llegué al garito Y le dije Tío No llevo zapatillas Porque quiero Digo Es que tengo La pata escayolada Y el zapato me aprieta Tío Llevo los zapatos en la mochila Pero no me hagas Por favor ponérmelos Me hice una peta Me puse los zapatos Y dentro del garito Me apretaron los zapatos Me los quité Me puse las zapatillas Dentro del garito Me agarró volando Quiero entrar en tu garito Es la primera vez Que han cogido Es la primera vez Que han cogido un vaso Y me la han tirado a la cara El tío empezó así Vaso a la cara Agarró Pum Dos patadas Y me sacaron del garito Y me pegaron Me zurraron La primera vez De las pocas veces mía Que me han zurrado A ti ya no te iba a preguntar Lo de si ya se pregunta Lo de las zapatillas Pero ya creo que Ya hemos Depende del sitio ¿Sí? ¿Todavía? Sí, sí, sí Y depende de No sé También depende mucho De cómo esté el portero Que El derecho de admisión En España Sí, sí, sí Pero las zapatillas Ahora hay zapatillas Súper pijas Más caras Sí, pero Pero lleva la sucia Bueno Al Pacha Ibiza O a donde sea Que nervios amigos Evitar ya esto De las zapatillas Y a mí no me ha vuelto a pasar Tampoco soy muy de discotecas Pero O llevo zapatos Yo tampoco Yo pensé que ibas a venir con No, llevas con tus súper botas Ahí Yo de hecho llevo un año y pico Sin ir a ninguna discoteca ¿Yo? Un año Por ahí Yo creo que también Creo que llevo un año Sin ir a ninguna discoteca Sí Bueno, te hemos dejado entrar A pesar de Bueno, no traes zapatillas Pero Te hemos dejado entrar Te hemos dejado entrar Un aplauso por favor Para Cepeda Muchas gracias Muchísimas gracias Por formar parte de la familia De Otero y yo Grande Grande Gracias Gracias Cepeda Gracias 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 Gracias